Ya basta, muera la inseguridad, la democracia zozobra mientras la inseguridad retando a la vida va éticamente en su ronda y el pueblo teme a su sombra cuando habrá tranquilidad La democracia zozobra mientras la inseguridad retando a la vida va éticamente en su ronda y el pueblo teme a su sombra cuando habrá tranquilidad Ay Virgen del Coromoto, patrona del caraqueño que no se repita aquello que pasó en el urológico ¿Cómo es posible señor? Sus hijos aún lo añoran, la fanática dañora a Gustavo Polito La democracia zozobra mientras la inseguridad retando a la vida va éticamente en su ronda y el pueblo teme a su sombra cuando habrá tranquilidad La democracia zozobra mientras la inseguridad retando a la vida va éticamente en su ronda y el pueblo teme a su sombra cuando habrá tranquilidad Virgencita del Rosario, clamo al pueblo de Cávimas Sigretel perdió la vida, que mueran los desalmados Lo bonito de su hogar, lo salpicaron con sangre que lo paguen los culpables pero en la llama infernal La democracia zozobra mientras la inseguridad retando a la vida va éticamente en su ronda y el pueblo teme a su sombra cuando habrá tranquilidad La democracia zozobra mientras la inseguridad retando a la vida va éticamente en su ronda y el pueblo teme a su sombra cuando habrá tranquilidad Ay doctor José Gregorio, siervo del Creador Supremo hace algo desde el cielo, de corazón se lo imploro La paloma de la paz, con tanta muerte se asombra ya le temo hasta mi sombra cuando habrá tranquilidad La democracia zozobra mientras la inseguridad retando a la vida va éticamente en su ronda y el pueblo teme a su sombra cuando habrá tranquilidad La democracia zozobra mientras la inseguridad retando a la vida va éticamente en su ronda y el pueblo teme a su sombra cuando habrá tranquilidad ¡Gracias!